El tema de los naturalizados en el fútbol mexicano le pega de manera directa y puntual al Guadalajara, así lo aseguró el técnico José Luis Real, a quien escuchamos. Sin duda afecta, pero bueno también, como lo mencionabas, estamos en Chivas, en Chivas la política es darle oportunidad a los jóvenes, igual la calidad, no es aventar a los jóvenes por aventarlos, tiene que ser jóvenes con mucha calidad y nos afecta no en compararlos con los jóvenes, porque al final de cuentas tienen calidad los jóvenes, pero nos afecta en posiciones, en algunas posiciones que no podemos cubrir con los jugadores de nuestras fuerzas básicas, pues ahí sí tenemos que salir a buscar específicamente el caso de Salcido, que no se pudo lograr, que los precios son diferentes, que las situaciones son diferentes y en esa parte sí nos afecta, de manera general no nos afecta, de manera puntual, en alguna posición, de manera específica, ahí nos afecta de una manera muy importante. Yo no tengo duda de que si son jugadores de mucha calidad, extranjeros y naturalizados, bienvenidos. Aquí el asunto, creo yo, pasa por la calidad, que de repente cualquier extranjero se naturalice y se ha tomado en cuenta porque se naturalizó y no por su calidad. Entonces me parece que la calidad tiene que anteponerse a todo lo que significa ser extranjero o nacionalizado. Sin embargo, recalcó José Luis Real, que confía mucho en la calidad de los jóvenes mexicanos y que se sabrán sobreponer a esta adversidad. En Efecto Noticias, con imagen de Charlie Montaño, Alejandro Ramírez, reportero. ¡Juéguele!